Preparen la garganta. Preparen. Ahí está la música. Ahí está. Ahí está el super logotipo de nuestro segmento más gustavo. A continuación es momento de ver quién se lleva la bella y la... ¡Besunidad! Primero la bella y se la damos a la máquina, a la aplanadora azul que conquistó la Copa MX el día de ayer en Monterrey a los rayados. Primer título en la era Ricardo Peláez. Ya llegó, ya hizo efectivo el gran trabajo que hace Ricardo Peláez junto con Caixinha. Bien por los jugadores, pero sobre todo bien por la directiva que ahora sí contrataron buenos jugadores. Campeón de la Copa MX. ¿Quién iba a decirlo? Apenas llega Peláez y ya son campeones. Y otra vez, tremendo fracaso para mí, para Monterrey. Otra vez en casa. En su casa, pero es con otro técnico. Ya no es el mismo técnico. Bueno. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.